¿Qué pasa con los afiliados a CEP? ¿Qué pasa con los afiliados a CEP? ¿Entiende la situación de los médicos? Mire, yo creo que se debe entender la situación de los médicos en el sentido de que ningún profesional le gusta trabajar y no poder cobrar. Y los médicos no están cobrando. Esa es la realidad. Los médicos no están cobrando desde el mes de octubre y hay que afrontar gastos. Gastos de consultorio, pagos de impuestos, de alquileres. El círculo médico que es el que recibe el honorario también se queda con un porcentaje. Por lo tanto, la plata que recibe el médico en el bolsillo es a veces insuficiente. No le digo que todo. Hay excepciones, obviamente. Hay gente que cobra muy bien y trabaja muy bien. Pero hay muchos médicos que realmente viven de la consulta médica. Y si hace cuatro meses que no se paga, yo creo que amerita de que de alguna manera tienen que tener ese dinero en el bolsillo para afrontar los gastos diarios que requiere la consulta o el consultorio y el pago, inclusive, de los sueldos de la secretaria. A pesar de que desde el círculo médico se dijo que es ilegal, que no se autorizó este cobro. Mire, yo le voy a hacer un comentario. Usted va a Córdoba o va a Buenos Aires y paga el plus aún con la obra social de la provincia. Y sin embargo, no se dice absolutamente nada. En esta provincia, si el médico le cobra un arancel diferenciado, se protesta. Pero el convenio que hay en Catamarca es el mismo convenio que hay en Córdoba y en Buenos Aires. Sin embargo, en Córdoba y en Buenos Aires se paga el plus a todos los médicos. Porque con el valor de la consulta que se paga a través del convenio de la obra social de la provincia, no le cubre el arancel que cobran el honorario los médicos en estas provincias. Y aquí tampoco se estaría llegando. Y acá tampoco, porque se imagina lo que se está cobrando y se está pagando con un atraso de cuatro meses. ¿Se podría determinar de una forma regular o regularizar la situación? Digo, las prepagas tienen planes con copago y planes sin copago. En este caso, la OCEP, ¿qué servicio está dando y qué es lo regular? ¿Que se cobra o que no se cobre el plus? El convenio que se firmó con el círculo médico dice que no se debe cobrar. Eso es lo legal, ¿me entiendes? No se debe cobrar. O sea, no tiene... Pero también el convenio dice que se debe pagar entre los 60 y 90 días. Eso es lo que dice el convenio. Si no se respeta un convenio y llevan más de cuatro meses los médicos sin cobrar, entonces el convenio no se puede aplicar a rajatabla. ¿Me entiendes? Ese es el tema. ¿Quién no estaría respetando el convenio? ¿Y quién no estaría respetando lo que no se está pagando? O sea, hay un déficit económico por todo lo que ustedes conocen que ha pasado en la obra social de la provincia y lamentablemente la obra social no tiene maneras de poder salir a flote y pagar y regularizar la situación de la gente, ¿no? Pero desde usted dijeron que hubiera denunciado a estos médicos. Sí, así dice, porque el convenio dice esto. Entonces está entre la lógica y la ilógica de qué es lo válido en este momento. ¿Respetar el convenio o seguir trabajando como estamos trabajando? Es un problema. Es un problema que también hay que ponerse en el lugar de los médicos que en este momento, como les digo, chicos, hay médicos que trabajan muy bien, pero hay médicos clínicos sobre todo que viven de la consulta médica y que hace cuatro meses no están cobrando. ¿Y quién se pone de lado el afiliado, doctora? Y sí, todos nos tenemos que poner porque el afiliado también sufre. Y lo mismo pasa con la huelga, con los paros. Yo también digo, a ver, ¿por qué vamos contra la gente? Es un problema que yo creo que la gente debe empezar a tener un poco más de solidaridad. La provincia está con un problema económico, la situación en el país es difícil, pero no hay solidaridad. No hay solidaridad, creo que la gente se está olvidando de eso.